Alejandra Maglietti es la modelo elegida por Marea. Estuvimos con ella en una nota exclusiva, un mano a mano que hizo nuestro director, donde la conoció un poquito más. Y vamos a compartir esta primera parte de la nota, donde nos cuenta cómo es trabajar en Buenos Aires. Ella está mucho en la pantalla compartiendo con Beto Cacela, es una de las panelistas. Y bueno, la verdad que por estos días tiene mucho éxito, está en pantallas, en muchas gráficas, revistas y todo eso, bueno, que les gusta a ustedes conocer. Vamos a ver la primera parte de la nota y enseguida compartimos la segunda. Un gusto tenerte en nuestro programa, Alejandra. Contanos qué estás haciendo en Córdoba. Hola, el gusto es mío de estar en tu programa. Estoy acá en Córdoba haciendo la campaña de las mallas Marea, también ropa deportiva, así que estamos en un lugar increíble, en La Falda, disfrutando de todo este paisaje maravilloso que tiene esta provincia, que tiene Córdoba y tratando de que las fotos salgan divinas, que realmente todo lo que es la colección de Marea siempre tiene muchísimo color, súper divertido, me encanta. Y bueno, tengo ganas de llevarme todas las bikinis. Todas las bikinis, todas las mallas, todo quiero. Contame un poquito de este lugar, del Hotel Tres Pircas. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? Al hotel lo viví de una manera impresionante. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poder pasar una noche acá. Y bueno, gracias al hotel también, te digo que descansé como nunca. Un silencio divino, un paisaje precioso. La verdad, naturaleza en su máxima expresión. Me encanta, me encanta. ¿Qué significa para vos, para Alejandra, para tu espíritu, venir a Córdoba? A mí me encanta venir a Córdoba. Realmente de la locura que se vive en Buenos Aires, de todo lo que es el tránsito, la gente. Venir acá es como respirar en el medio del año. Así que lo disfruto un montón porque puedo conjugar y ver paisajes divinos, con gente de súper buena onda, con lugares muy lindos, hay ciudad, hay de todo un poco. Entonces lo disfruto mucho y tengo ganas de venir. Mire, si fuese por mí me quedo toda la semana directamente acá, pero tengo que ir a trabajar lastimosamente. Hablando de trabajar, digamos un día normal de Alejandra, ¿cómo es en Buenos Aires? Porque me has contado muchas cosas, pero por ahí la gente, estaría bueno que conozco un poquito más de vos. Y, mira, ningún día es igual al otro porque, como este trabajo no es rutinario, es muy difícil que uno siga una rutina de manera constante. Uno por ahí tiene un día una cosa, un día otra, va cambiando y todo se va modificando, pero en general suelen ser bastante largos los días porque tengo que por ahí, bueno, grabo Kubik, grabo shows sobre ruedas, me voy al canal, estoy en Bendita, los jueves estoy en C5N a la tarde, a la tarde, perdón, a la trasnoche, entonces a veces termino muy tarde. Realmente los viernes termino muerta de sueño, así que nunca salgo los viernes, me quedo durmiendo. ¿Y realmente eso te gusta o lo haces por trabajo o porque la inercia te llevó hacia esto a partir de tu modelaje? Contame un poquito cómo llegaste a esto. En realidad a mí me gusta, me gusta mucho más lo que tiene que ver con la tele, si bien la parte del modelaje acompaña, no es lo que hago de manera principal, es como un accesorio que se hace, hago muchísimas campañas también, pero es como que lo que más, la que es todos los días es la televisión y a mí me encanta, es lo que me gustó siempre y es lo que quería hacer. Pero también para eso me fui tratando de, en algún punto hasta siento que por ahí estudiaba y hay todo como una manera de poder justificar también mi estadía en la televisión. ¿Y cómo empecé? Yo empecé en, había un casting por todo el país de Showmatch en ese momento y estaba buscando a la chica en mi Showmatch y justo yo coincido con Luengo, que era el encargado de buscar, el fotógrafo, el negro Luengo, me ve y me dice, bueno, venía a participar del casting, bla, bla, bla. Y bueno, yo me voy, en Formosa, imagínate que era una provincia, una provincia chica que todo el mundo sabía que te habías presentado y no sé qué. Entonces me presenté y no quedé, no me eligieron. Y fue como un horror, una catástrofe. Porque me daba vergüenza presentarme, ya me daba vergüenza que todo el mundo sepa y encima no quedar era una fracasada directamente. Después que pasó eso, ellos me hacen fotos y me mandan un montón de direcciones de agencias. Y yo estaba tan, pero tan mal por no haber quedado y como toda esta sensación que mandé mis fotos para las agencias y me empezaron a llamar de varias y ahí empecé a hacer publicidad y al tiempito hice la publicidad de unos snacks que fueron una publicidad que fue muy famosa, que fue la de Doritos. Y bueno, ahí eso me abrió las puertas para hacer otras cosas. Igual las tuve que seguir remando como siempre. Pero la publicidad me abrió muchas puertas y me dio la oportunidad de rápidamente poder conseguir un trabajo en la tele. En ese momento trabajé en un programa que estaba en América, que era producido por Gastón Portal, Acoso Textual se llamaba, que justo Mónica Antonopoulos se iba a trabajar a una tira, justo empieza su trabajo como actriz y quedaba acá ante la silla. Entonces, ellos también habían hecho una publicidad muy famosa y desde la producción deciden poner como una continuidad de una chica que había salido de una publicidad, bla, bla, bla. Y bueno, ahí empecé y fui conociendo un poco el mundo de la tele de a poco. Y al año siguiente empecé en Pancho Pablo, que también estuve casi todo el año en tele. Era las 8 de la noche por América. Y ahí me divertí un montón porque hacíamos sketch. O sea, mucha gente se olvidó de que yo estuve mucho tiempo trabajando ahí porque quizás no me conocían tanto, entonces, pero bueno, había que remarle. También estuve patinando por un sueño 2, entonces yo ensayaba, iba a la universidad, ensayaba como 2, 3 horas patinando y a la tarde trabajaba, qué sé yo, de 12 del mediodía hasta las 9, 10 de la noche en Pancho Pablo. Así que ese año no tuve vida directamente, pero fue el año que me permitió crecer. Después de Pacho y Pablo, empieza en Infama y empiezo a trabajar en Infama. Primero solo estábamos con Santiago Albuero y yo. Mirá como increíble, pasó mucho tiempo. Ya me terminé dando gracia y estuve como un año en Infama y ahí tuve la oportunidad, gracias a Infama, también de entrar a Bendita. Y bueno, hace 4 años que trabajo en Bendita y creo que se creó el mejor grupo que pueda haber en la tele porque muchos se llevan muy bien, es la verdad, pero el grupo, la buena onda que tiene Beto, creo que si tengo que dar las gracias a alguien hoy en mi vida o en todo es a Beto Cacela que me dio la oportunidad de formar parte de un éxito que hoy es Bendita, que todo el mundo lo ve, que le gusta mucho a la gente, el rating, bueno, el mejor conductor de la televisión. Y bueno, es Beto Cacela dicho por don Martín Fierro. Dentro de minutos nada más, vamos a compartir con ustedes la segunda parte de la nota con Alejandro.